Oiga, y a ocho semanas de las elecciones, la campaña electoral se concentra en Internet. Y es que una antigua página del gobernador es ahora usada en su contra. Rafael Lenín López tiene el reportaje. LuisFortuno.com fue anunciado hoy por todos lados. Al entrar a la página web, parece ser propaganda a favor del gobernador. Pero no. La secuencia de imágenes terminan con una invitación de Luis Fortuno a volver a visitar esa página. LuisFortuno.com para continuar contestando tus preguntas, yo directamente. Y es que esa dirección respondía a una página de campaña del gobernador, hasta que en el 2011 pasó a otras manos, las de la oposición. El PNP no renovó sus derechos y el otro acampamento los adquirió. Para Obed Borrero, especialista en asuntos de la web, ello debe suponer un despido. Yo creo que estamos viendo la primera o las novatadas de unas elecciones virtuales o de unas elecciones cibernéticas, en donde vemos gente que por conocimiento, desconocimiento, por falta quizás de, vamos a poner la organización, de diferentes deficiencias técnicas que pasan, cosas como esta. En el Partido Popular celebran el impacto de su campaña. Revelaron con un recibo cuánto les costó el dominio de la dirección el año pasado, poco más de 12 dólares, dijo Ricardo Alfaro, director de la plataforma cibernética del Partido Rojo. Aprovecharon de lo que quizás es una novatada, ¿no? Podríamos decir que sí, en efecto, fue entonces el PNP quien no hizo la renovación del dominio y nosotros aprovechamos el momento y adquirimos entonces el dominio. Para el PNP, ello demuestra desesperación. Da vergüenza. Cogen ese nombre, que obviamente es un nombre fácil de coger, lo compran en quien vende estas cosas, y se inventan una página tratando de hacer creer que es el PNP para poner mentiras, poner difamaciones. Y yo creo que el pueblo sigue rechazando eso, porque eso es un ejemplo más de que no tienen nada constructivo que decirle a Puerto Rico. A esto responde el Partido Popular. Les ha dolido el que nosotros estemos utilizando un medio creativo para hacer llegar el mensaje de esta campaña, que es que tenemos que sustituir un gobierno que le falló al pueblo, que le ha cumplido a un pequeño grupo de amigos y que le hizo muchos compromisos al pueblo de Puerto Rico en el 2008, y todos han sido incumplidos. El director de comunicaciones de García Padilla anticipa estrategias similares futuras antes del 6 de noviembre. Rafael Lenín López, Noticentro.